Un poco por eso necesito, si arranquese la compa Javier Un poco por eso necesito, si arranquese la compa Un poco por eso necesito, si arranquese la compa Un poco por eso necesito, si arranquese la compa Un poco por eso necesito, si arranquese la compa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.